¡No! ¡Raseños! 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 ¡Rigírenlo! ¡Robbie, ahora! ¡Aaah! 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 ¡Háganle su cara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te gustan los Bats! ¡Los voy a encerrar a todos! ¡Aaah! ¡Están muy bien! ¡Aaah! 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 ¡Son sus animales! ¡Aaah! 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 ¡Los mejores que ellos! ¡Aaah! 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 ¡Nobbie! ¡Ven aquí! ¡Se plantea! ¡Seguante! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Aaah! ¡No se desvane! ¡Podemos hacerlo! ¡Ya! ¡No se hacen las cosas! ¡Es tu final, mozón! ¡Atención! ¡No se mueran! ¿Listo, jefe? ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Aúgame, tío! ¡Atrás! ¡O se muere el segundo! ¿Y qué haría Batman? ¡Vaya! ¡Tremendo bombazo! ¡Y ahora te toca a ti, muchacho! ¡No, no, no! ¡Corre, señor Kier! ¡Corre! Así que los Robins daban suerte. Fallo, ¿cierto? ¡Batichica! Ya lo sacaremos luego. Le hizo daño a mi padre. Pidan apoyo a Eri de los guardacostas que arresten al basón. Tu padre ya está a salvo. Es lo que importa. Están bien. Sí, comisionado. Hoy salvaron muchas vidas. Y la mía. Gracias. De nada. Seguro que estás bien, Batichica. ¡Esto no ha acabado! ¡Ya vengan! ¡Sátala de aquí! Hay cosas que están en la sangre. Y muy bien. Eso no ha acabado. Y el de la sangre. ¡Es muy bien! Está bien.